¿Quién no lloró como me sucede a mí, amar como amé y te olvidan? ¿A quién no le pasó que lo dejaron de querer por otro amor, por otra piel? ¿Y quién no aprende a llorar a ver a quién no le ha pasado que levante la mano, que no lloró un adiós, que levante la mano, que no sufrió por amor, que levante la mano, que no lloró un adiós, que levante la mano, que no sufrió por amor, que sabe aquel que nunca amó, lo triste de una decepción? ¿A quién no aprende a llorar a ver a quién no le ha pasado que levante la mano, que no lloró un adiós, que levante la mano, que no sufrió por amor, que levante la mano, que no lloró un adiós, que levante la mano, que no sufrió por amor, que levante la mano.